A sólo 26 días de la entrada triunfante a La Habana, Fidel visita por primera vez Guantánamo. Por razones geográficas, la caravana no incluyó el extremo oriental, pero el líder tenía claridad meridiana de dónde el caimán tiene la cabeza. Aquella mañana, el comandante obtuvo una muestra de cuánto apoyo posee la revolución en la tierra del Guaso. La plaza 24 de febrero se desbordó y las calles aledañas se abarrotaron. Miró al pueblo de frente y el pueblo lo caló en persona. Muy pocas veces ese sitio tuvo y tendrá concurrencias similares. Eran muchos los que deseaban ver a los rebeldes y escuchar a Fidel. Hasta hoy, incluso, hay a quien le resuenan sus palabras cuando camina por el lugar. Todas las expectativas quedaron cubiertas. Con magistral dominio de la oratoria, el barbudo tocó temas que a los guantanameros provocaban desvelos. En primera instancia, la presencia de una base militar extranjera en territorio nacional. El irrespetuoso trato a los obreros cubanos y el comportamiento de los marines norteamericanos en la ciudad. La alegría ensordecedora marcó pausas en el discurso durante el cual Fidel también se refirió a la difícil situación del desempleo, los bajos salarios, la prostitución y la explotación de los campesinos que no eran propietarios de sus tierras. Y aseveró que la primera medida sería la reforma agraria. Luego de aquel primer encuentro, el comandante regresaría a Guantánamo en más de una veintena de ocasiones. Cada una de ellas con proyecciones para un mejor mañana en esta parte del país. Pero aquel 3 de febrero resulta único, sin duda, sello imborrable del nexo de este pueblo con su eterno presidente. Su líder, más allá de cargos legislativos y de la vela. ¡Difícil es el camino, pero yo sigo con él! ¡Viva! ¡Viva los patines! ¡Viva los patines!